Decanos de las cuatro facultades de UMIP, el licenciado Ángel Atencio, secretario general, directores de escuelas e institutos de este centro educativo, miembros del Comité Técnico de Autoevaluación Institucional y sus diversas comisiones, docentes, estudiantes, cadetes, medios de comunicación, invitados especiales. Iniciamos este acto de apertura de la visita de los pares externos dentro del proceso de evaluación con fines de reacreditación institucional, solicitándoles a todos, con mucho respeto, dirijan su atención hacia las pantallas para compartirles una producción audiovisual institucional de la Universidad Marítima Internacional de Panamá. La UMIP es una universidad oficial de la República de Panamá, creada mediante ley número 40 del 1 de diciembre de 2005, la cual fue modificada por la ley 81 del 8 de noviembre de 2012. posee autonomía, personería jurídica y patrimonio propio con derecho a administrarlo, además de la facultad para organizar sus planes y programas de estudio. Se encuentra ubicada en una posición geográfica estratégica en la ribera del Canal de Panamá, específicamente bajo el Puente de las Américas. Es la única universidad especializada en la industria marítima y marino-costera en Panamá y toda la región centroamericana. Hemos combinado experiencias y herramientas educativas para brindar a cada estudiante la oportunidad de capacitarse con los mejores recursos posibles para así poder competir con los exigentes estándares a nivel internacional. Para tal efecto, desde su creación, la UMIP ha invertido millones de dólares en infraestructura, adecuaciones y tecnología de punta, al igual que en simuladores, laboratorios, talleres y centros de capacitación como las instalaciones de entrenamiento para primeros auxilios. El Instituto Técnico Marítimo ITEMAR, cuya principal función es ofrecer formación marítima operativa tanto a marinos como a oficiales de marina mercante. Y el Maritime Language Center, que es un ente de capacitación con estrategias comunicativas en los idiomas inglés, mandarín, japonés, portugués, entre otros, que juegan un papel importante en el clúster marítimo portuario. Todo lo anterior ha generado la confianza en el apoyo de toda la industria marítima y sus principales actores en la gestión de la UMIP, como la Organización Marítima Internacional, OMI, Ente Rector del Negocio y la Formación Marítima, que en 2018 escogió a la UMIP de entre una decena de centros de formación para albergar al primero y único Centro Regional de Cooperación Tecnológica Marítima para Latinoamérica, MTSC, por sus siglas en inglés, un proyecto científico financiado por la Unión Europea, cuyo principal objetivo es mitigar los efectos del cambio climático ocasionado por las emisiones nocivas de los buques. La UMIP ha realizado importantes inversiones en su centro de simuladores para convertirlo en el más completo de toda la región de Centro y Sudamérica. En el contexto de la formación marítima, el uso de la simulación es de vital trascendencia como requisito de certificación de competencias de la OMIP. Solo por mencionar algunos, la UMIP cuenta con simuladores de cargas líquidas, comunicaciones marítimas de navegación, de cartas electrónicas, de calderas de sala de máquinas, y también contamos con laboratorios de electricidad, electroneumática, hidráulica, mecatrónica, bombas centrífugas, física, química, de biología marina, de informática y de lenguas, entre otros. Por otro lado, nuestro personal docente es idóneo y altamente capacitado. Son uno de los pilares claves que aporta al crecimiento profesional de cada estudiante. Debido a ello, constantemente se hacen revisiones y actualizaciones de los planes de estudios, como también capacitaciones y entrenamientos especializados para cumplir con la visión UMIP, que promulga el fortalecimiento de los procesos académicos de investigación y extensión. Los procesos educativos de la UMIP no solo se sustentan en la estructura del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá, CONEAUPA, sino también en los lineamientos establecidos por la OMI, según el convenio STCW, Standards and Training, Certification and Watch Keeping, comúnmente denominado en español como Convenio Internacional sobre las Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar, que rige la formación marítima en el ámbito global. La confianza de la industria marítima en la UMIP se ha traducido en otros ámbitos, como por ejemplo en la International Association of Maritime Universities, Asociación Internacional de Universidades Marítimas, la red global conformada por las mejores universidades marítimas y navales del mundo, la cual aprobó la inserción de la UMIP en el gremio durante la onceava reunión de la Junta Ejecutiva Internacional. De esta forma, la UMIP se convirtió en la única universidad marítima miembro del organismo en toda Centro y Sudamérica. En noviembre de 2012, la UMIP fue acreditada por la CuneAupa como la institución universitaria de calidad que cumple con los procesos. Sin embargo, este 2021, iniciamos nuevamente el proceso de autoevaluación institucional en sus factores claves y objetivos institucionales a fin de reacreditarnos. Por otro lado, todos los años los procesos de gestión de calidad de la UMIP son auditados por instancias como Bureau Veritas, empresa internacional de inspección y certificación para determinar el cumplimiento de esta Casa de Estudios Superiores de la norma ISO 9001-2015, mientras que la Inspectoría Marítima de Bélgica, Belgian Maritime Inspectorate y la Autoridad Marítima de Panamá, AMP, todos los años auditan y verifican el cumplimiento de los estándares y regulaciones de la UMIP. De la auditoría del organismo belga, depende el futuro de cientos de hombres y mujeres a bordo de buques de bandera europea. Sin esta certificación, ningún panameño o panameña podría navegar en un buque de la Comunidad Europea. Actualmente, unos 250 nacionales, egresados UMIP, navegan en un buque con bandera europea. Y muchas gracias a todos por su atención. Damas y caballeros, de inmediato vamos a escuchar las palabras de bienvenida a cargo del ingeniero Víctor Luna Barahona, rector magnífico de la Universidad Marítima Internacional de Panamá. Buenos días. Muy buenos días. sean mis primeras palabras portadoras de un fraternal y cordial saludo para todos los presentes en este importante acto de apertura de la visita de pares evaluadores externos dentro del proceso de evaluación con fines de reacreditación institucional del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria en Panamá, de Panamá, perdón, Conea UPA. Este significativo saludo va dirigido a todos los involucrados en el proceso, en especial a nuestros invitados especiales, los pares externos evaluadores, doctora Mónica Urigüen, doctora Bexy Fernández, doctor Stanley Mouchet, que se constituyen en fortalezas del conocimiento dentro de los procesos de auto evaluación y reacreditación. Muchas gracias por su presencia a esta sumilde casa de estudios superiores, la Universidad Marítima Internacional de Panamá. Agradecemos igualmente al Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá la oportunidad que nos brindan este día por la trascendencia e importancia que para la UMIP tiene este acto en los procesos de reacreditación institucional. Un muy afectuoso saludo, un agradecimiento eterno para su secretaria ejecutiva, la doctora María del Carmen Terrientes de Benavides y por supuesto a todo el equipo que conforma Coneaupa. Hoy, como universidad, nos adentramos al proceso dentro del cual especialistas verificarán con certeza y amplitud el profundo análisis interno previo que realizamos sobre nosotros, sobre la UMIP, aquello que analizamos sobre la calidad de los procesos de docencia, investigación y extensión en un entorno de gestión efectiva, eficaz y eficiente. Cuyo objetivo final es fortalecer la academia en beneficio del fortalecimiento de una cultura permanente de perfeccionamiento a través de las oportunidades de mejora. Somos una comunidad que se ha proyectado y consolidado como una universidad de prestigio internacional, precisamente por la cultura de perfeccionamiento y las oportunidades de mejora. Estamos orgullosos de lo que hemos construido de la mano de la cultura del perfeccionamiento y de los obstáculos que hemos vencido. Somos una universidad de excelencia que valora lo que tiene y hoy más que nunca estamos conscientes de las oportunidades y desafíos que la vida nos depara en este futuro. Durante años hemos trabajado para construir esta universidad por un camino trazado desde el conocimiento en donde los cambios, la innovación y la transformación han sido parte del diario vivir. La comunidad universitaria OMIP se enfoca en el mejoramiento de los logros del aprendizaje. y la formación integral de nuestros cadetes y estudiantes siempre inculcándoles disciplina, respeto y tolerancia entre otros valores. Estos propósitos dan sentido, orientan y motivan el trabajo de cada uno de los miembros de la comunidad universitaria contribuyendo a la cohesión y alineamiento de todos nuestros esfuerzos en especial en todo lo relativo al proceso de reacreditación. El trabajo detrás de este proceso ha sido difícil y arduo. Ha exigido un alto nivel de entrega por parte de toda la comunidad universitaria que podemos traducir en planeación, coordinación y trabajo en equipo. Pero el proceso más allá de todo el trabajo y las responsabilidades implícitas que ha traído consigo ha dado como resultado palpable integración de los estamentos universitarios. El proceso en sí mismo fomentó una comunicación eficaz y la camaradería que a su vez crearon una invaluable sinergia que el equipo de trabajo que a su vez sirvió para la resolución efectiva e inmediata de los problemas que se presentaron. Con convicción y trabajo durante este proceso entendimos como comunidad universitaria que las asimetrías forman parte de todo proceso de construcción y que detrás de todo proyecto hay oportunidades de mejora. En este proyecto de construcción llamado UMIP hemos encontrado un balance. La acción mancomunada de la academia de los profesionales comprometidos y de la comunidad estudiantil ha permitido que pese a ocasionales fluctuaciones haya fortaleza y estabilidad. de la universidad. Nuestro mayor reto ahora es lograr que no se pierda este equilibrio, que la universidad siga su rumbo hacia una institución académica más robusta. pero para que esto sea realidad es necesario el cumplimiento íntegro de las políticas institucionales que definen a nuestra universidad, a sus estudiantes, a sus docentes y por supuesto a su cuerpo administrativo y directivo. Las políticas de gestión UMIP suponen el establecimiento de reglas, procedimientos y guías. En esencia, son principios, directrices y formas de actuar que son aplicadas asertivamente por toda la comunidad y cumplida por cada uno de nosotros. La reacreditación es parte del establecimiento de reglas, procedimientos y guías. Es una responsabilidad y un momento institucional para generar confianza sobre la correcta ejecución de las actividades y funciones propias de gestión que incluyen la inspección, certificación, verificación de los factores, los estándares o indicadores. En esencia, una universidad es un conjunto de personas y de recursos que se conjugan para trabajar con sustento en principios y procedimientos para que de manera organizada se realice orgánicamente su actividad intrínseca, formar futuros profesionales con sentido íntegro y la creación de nuevos conocimientos. toda organización precisa contar con un sistema de procedimientos que sirvan de brújula al momento de tomar decisiones y ejecutar acciones que impacten la cultura institucional. Dichos procedimientos son los que utilizamos para capacitar individuos con habilidades para adaptarse a la transformación digital, utilizar la inteligencia emocional y saber adecuarse a los difíciles entornos de trabajo de la industria marítima, marino-costera y logística que cambian por supuesto continuamente respetando siempre los nuevos métodos de enseñanza y evaluación e impulsando la creatividad en la búsqueda de soluciones innovadoras a los problemas cotidianos pero sobre todo con valores. para que ese propósito se cumpla la universidad debe ser y pensar como una sola unidad que se mueve de manera articulada con estructura organización sólida y vinculante y así cumplir nuestras metas de capacitación y para que ello sea una realidad es imperativo escuchar y evaluar aquello que nos tienen que decir los pares evaluadores seremos todo oídos a propósito de mejorar en beneficio de toda la comunidad universitaria la industria marítima marino-costera y la sociedad panameña en general bienvenidos bendiciones y muchas gracias muchas gracias a usted señor rector damas y caballeros habiéndoles mostrado ya un breve material audiovisual que nos define y nos identifica como universidad queremos brindarle en este momento la oportunidad a los cadetes miembros del honor guard para que nos den una muy breve demostración de esa destreza y disciplina establecida por la escuela de liderazgo de UBIP que nos identifica y además nos diferencia de otros centros de educación superior de la escuela de la escuela Gracias. 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 Les reiteramos el aplauso. Y les damos el agradecimiento a los miembros del Drill Team. El Drill Team es parte del Honor Guard, que es una de las 12 compañías que integran nuestra Escuela de Liderazgo UMIP. Damas y caballeros, ahora les pedimos con mucho respeto que nos acompañe en este escenario a la Dra. María del Carmen Terrientes de Benavides, Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá, o NEUPA. La Dra. Terrientes nos va a dirigir algunas palabras a nombre de tan importante institución. Bienvenida. Buenos días, Dra. Muy buenos días a todos. No sabía que estaba en el programa porque ya ayer tuvimos la primera reunión con el rector y los pares, una escena de acercamiento y donde el rector pudiera contextualizar la universidad. Para mí ha sido un placer estar aquí. Para mí y para CONEUPA un honor poder dar inicio a los procesos de visitas de pares externos y el par nacional como coordinador para iniciar este proceso tan importante no solo para sus universidades, sino para el país. Nosotros estamos obligados a dar fe de la calidad de la educación panameña. No podíamos ir demorando estos procesos. Teníamos que hacer este trabajo para que se vea todo lo que hacemos en el país por nuestras futuras generaciones. universidades. Entonces, esto era muy importante. Yo tengo la confianza en la labor que hemos hecho en todos estos años porque hemos trabajado en una capacitación intensa de todas las universidades. La ley establecía que debíamos dar dos capacitaciones a las universidades. Nosotros decidimos dar 22 porque eso nos garantiza que todas las universidades han ido de la mano de CONEUPA para lograr los estándares de calidad establecidos en la matriz de reacreditación y de acreditación. Hemos tenido una labor intensa gracias a Dios y al respaldo del Ministerio de Educación. Tenemos un personal técnico excelente que ha estado de la mano de todas las universidades para este proceso. Además del proceso de acreditación institucional que es el que se da actualmente, tenemos también el inicio de los procesos de carreras de ciencias de la salud el próximo año. Es un proceso más complejo porque es más específico, más especializado. Se van a acreditar 25 carreras de ciencias de la salud y además las carreras de medicina que van a ser acreditadas con una agencia establecida por el Board, por la Federación Mundial de Estudios Médicos. Además, creo que antes del final de año sacamos los procesos de acreditación de educación y de ciencias sociales. O sea que tenemos un trabajo muy intenso, pero nuestra meta es mostrar la calidad de la educación de Panamá. Les agradezco la invitación y estoy segura que todos vamos a salir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. A continuación, escucharemos a la estudiante Milagros González, que cursa estudios en la Facultad de Ciencias del Mar de UNIP, quien nos dirigirá un breve mensaje en representación del cuerpo estudiantil de este centro de enseñanza. Buenos días. ¿Hablas correctamente cuando tu lengua puede transmitir el mensaje de tu corazón? John Ford. Buenos días. Su Excelencia Maruja Gorday de Villalobos, Ministra de Educación y Presidente del Consejo Superior de la UMIP. Magnífico Rector Profesor Víctor Luna Barahona. Doctora María del Carmen Terrientes de Benavides. Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria Coneaupa. Pares académicos. Doctora Mónica Urigen. Doctora Betsy Fernández y Doctor Stanley Muchet. Autoridades universitarias. Docentes, compañeros universitarios y público que nos acompaña. El día de hoy me siento muy honrada por tener la oportunidad de representar en este auditorio a más de mil compañeros de nuestra U-Marítima, como bien le llamamos en nuestras redes sociales. Dirigirme a ustedes y expresar el maravilloso sentir del estamento estudiantil con la bienvenida del proceso de evaluación externa con fitness de nuestra anhelada reacreditación institucional. Y es que de la misma forma en que los estudiantes nunca olvidamos la primera vez en que ingresamos a nuestro recinto universitario, porque está colmado de anhelos y expectativas por iniciar una nueva fase en nuestras vidas, en las que ponemos todo nuestro compromiso por fortalecer de la mano de nuestros docentes las habilidades y conocimientos que permitirán desarrollarnos en el sector productivo. Con este proceso hacia la reacreditación institucional, somos más conscientes de que no caminamos solo por el beneficio individual de titularnos, sino de ser actores con este valor de autonomía y compromiso que nos inculca nuestra universidad. Empoderarnos nuestra capacidad de autogestión, asumiendo con compromiso, liderazgo y responsabilidad el hacer de nuestro día a día un proceso de formación con conciencia al fortalecimiento de los procesos de docencia, investigación, innovación y vinculación con medio, para brindar aportes integrales a nuestra sociedad. Desde que el Comité Técnico de Autoevaluación Institucional nos invitó a ser embajadores del mensaje de importancia de la reacreditación institucional para con nuestros compañeros, no dudamos en ser parte de este hecho. Una excelente oportunidad para elevar el prestigio de nuestra universidad, con miras a la atracción de los mejores estudiantes y capital humano. Producto de este ejercicio, hoy tenemos compañeros inscritos para el desarrollo de actividades de los proyectos del Plan de Mejoramiento Institucional. Y los primeros pasos de socialización de este importante plan, aumentan la oportunidad del mejoramiento continuo de la calidad universitaria, que deseamos mostrarles en cada una de nuestras reuniones y visitas en las que ustedes nos acompañan. Con las mejores expectativas en pro del crecimiento de nuestra universidad y del sector al que servimos, reciban el mensaje de bienvenida a la UMIP. Y agradecimiento, porque sabemos que la sólida trayectoria que los caracteriza como evaluadores con contexto internacional, nos enseñará aún más y fortalecerá nuestra academia. Expresarles gratitud por este proceso de evaluación externa, nos anima a poner en práctica nuestros propios valores. Muchas gracias. Muchas gracias, estudiante González. Ha llegado el momento de realizar la presentación institucional de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, y esa responsabilidad recae en nuestra directora de Planificación Universitaria, Magister Margaret Delgado. Bienvenida. . Rector Magnífico, Víctor Luna Varaona, respetada Doctora María del Carmen Terrientes de Benavides, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, pares externos, doctora Mónica Urigüen, doctora Betsy Fernández, doctor Stanley Machete, respetados vicerrectores, autoridades, estudiantes, administrativos y todos los que nos acompañan en este importante proceso. Hablarles un poquito del resumen de la universidad es hablar de lo que vamos a tener en la presentación que ustedes nos van a acompañar y nos van a honrar con todo ese aporte que nos traen con ese contexto internacional que les caracteriza. Y casualmente la Universidad Marítima Internacional de Panamá se caracteriza porque fue creada por una estrategia marítima, una estrategia de país, desde el año 2004 cuando la universidad ya vislumbraba todo ese crecimiento que teníamos detrás de una oportunidad, de un desarrollo logístico y de un desarrollo portuario. Y por supuesto con la ampliación del Canal de Panamá ya se vislumbraba la gran oportunidad de fortalecer ese capital del sector marítimo y del sector nacional al servicio de la comunidad internacional. De esta forma fue concebida nuestra universidad marítima y es creada bajo ley, específicamente bajo la ley 40 de 2015, de 2005 perdón, y posteriormente tuvimos nuestra ley orgánica en el año 2012. Servimos a todo este sector productivo que estamos viendo y que nos honra todos los días la oportunidad de desarrollar muchísimo estas tres oportunidades de terminales portuarias, tanto en el Pacífico como las tres del Atlántico, y por supuesto todo el servicio conexo de industrias marítimas auxiliares que le caracteriza. Así inmediatamente nosotros tenemos ese fortalecimiento para el país, esa importancia que le ha caracterizado por esa naturaleza y esa posición geográfica privilegiada que tenemos. Es así como nuestra ley nos constituye desde el principio con una estructura que está integrada por nuestro Consejo Superior, presidido por el Ministerio de Educación, específicamente la ministra Maruja Gorday de Villalobos, y importantes representantes directivos de instituciones y de organizaciones del sector marítimo, refiriéndonos a la autoridad marítima, a la autoridad del Canal de Panamá, por supuesto a la Asociación Panameña de Derecho Marítimo, a la Asociación de Oficiales de Marina Mercante, a la Ciudad del Saber, y otras importantes como la Cámara Marítima, con la cual la universidad mantiene una relación muy estrella. Nuestra misión y nuestra visión, tenemos el placer de haberla podido fortalecer en este año 2022, gracias a este proceso, por supuesto, con nuestro nuevo Plan de Desarrollo Institucional, hemos podido fortalecernos, y lo que más buscamos es esa competitividad, porque sabemos que nuestros graduados sirven a esa Marina Mercante Internacional, a toda esa oportunidad que tienen nuestros estudiantes de competir, no solamente con nacionales, sino con europeos, con asiáticos, y definitivamente que la competitividad en estos continentes, perdón, sí, específicamente hablando de Asia y de Europa, es muchísimo más amplia, porque son países con un desarrollo mucho más considerable que los que tenemos en Centroamérica. Y elevar esa competitividad es un reto para toda la universidad, y este proceso, sin duda alguna, es parte de ello. De ahí entonces que nos fortalezcamos con nuestros valores, y ahora se agrega el valor de la autonomía, y es que buscamos muchísimo que nuestros graduados se empoderen de ese espíritu crítico que les caracteriza, y de todas esas capacidades innatas que nos traen por delante, así en adelante esperamos que con este fortalecimiento del plan de desarrollo institucional, nuestros estudiantes tengan muchísimo más el empoderamiento dentro de las aulas, dentro del desarrollo de la investigación, dentro del desarrollo de la extensión. Y por supuesto para presentarles un poquito de la oferta académica, que las vamos a ver muchísimo, sobre todo en el recorrido que vamos a tener mañana, con el punto de proyecto académico, las vamos a ver, está constituida en cuatro facultades, y todo el desarrollo que tenemos a través del Instituto Técnico Marítimo, del Maritime Language Center, y de la Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión, donde vamos a tener oportunidad también de observar todo el desarrollo y el producto investigativo, no solamente a nivel nacional, sino esa oportunidad que estamos teniendo a través del fortalecimiento de los convenios internacionales, y a través del fortalecimiento de otras oportunidades que se nos dan, tanto en redes con alianzas que tenemos, en organizaciones donde nuestros investigadores ya son claves en esas publicaciones. Y nos honra muchísimo poder presentar cada uno de esos componentes que vamos a tener en la Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión, sobre todo también con la labor de extensión, porque en la labor de extensión vamos a poder ver todo ese vínculo y ese aporte que tenemos para con la sociedad, y cómo nos estamos integrando con grupos de las comunidades, sobre todo las comunidades que estamos preservando especies marinas, que estamos contribuyendo a llevar y a fortalecer ese conocimiento con los pobladores de áreas costeras para esa conservación, sobre todo de especies como cetáceos, como tortugas, marinas, todas esas áreas las vamos a poder ver en ese desarrollo de la Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión. Y, por supuesto, vamos a poder observar el MPCC, es nuestro centro de cooperación técnica que nos orgullece muchísimo, porque fue un proyecto que inició con una oportunidad de convocatoria de la Unión Europea con la Organización Marítima Internacional, y fue muy retador participar con todos los países de Latinoamérica, y tener la satisfacción de que entre 2007 y 2008 nos ganamos esa convocatoria y pudimos desarrollar todos esos proyectos de cooperación técnica en busca de la disminución de gases de efecto de invernadero producido por las embarcaciones, ha sido un aprendizaje que no solamente se ha notado para este, centro, sino que también se ha notado para con el desarrollo académico en las aulas, porque los estudiantes están pudiendo ser un objeto también de ese conocimiento que estamos teniendo a través del MPCC. Lo vamos a ir viendo también tanto en proyecto académico como en extensión universitaria, vamos a tener esa oportunidad. La universidad también les va a conducir en la visita al área del Centro de Simuladores y Tecnologías Aplicadas, ahí lo vamos a ver cuando veamos el proyecto de infraestructura, para que vean todas esas oportunidades que tenemos, no solamente para desarrollar el conocimiento, los nuevos saberes de nuestros estudiantes en un aula fría, sino para ponerlo en práctica. Y por supuesto, nuestro buque Escuela Atlas, que es oportunidad para tener un centro de formación flotante. Y él opera específicamente como un centro de formación flotante, literalmente. Y los muchachos pueden tener toda esa oportunidad de realizar las prácticas de supervivencia en la mar, tienen oportunidad de hacerlas de salvamento, y bueno, ahí van a ver los botes, toda esa oportunidad que los muchachos tienen para ir desarrollando sus competencias, también el área de máquinas, cuando pasan a toda el área de los generadores, tienen esas oportunidades. De esa forma, les resumimos una presentación institucional y les agradecemos muchísimo su participación en este evento y las puertas de la Universidad Marítima Internacional de Panamá completamente abiertas en estos tres días, donde vamos a ver primero proyecto institucional, luego proyecto académico, incluyendo entonces después comunidad universitaria e infraestructura. Muchísimas gracias. Muy agradecidos, Magister Delgado, y ahora queremos solicitarle a usted muy respetuosamente que se sirva a acompañar a nuestros invitados y a los pares evaluadores externos en su traslado hacia la oficina que para su uso se ha habilitado en este mismo edificio principal 1033 de la UMID. Gracias a todos por habernos acompañado en este acto de apertura de la visita de los pares externos dentro del proceso de evaluación con fines de reacreditación institucional del CONE UPA. Tenga buen día. Gracias. 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 Gracias.